Menos mal la fachada de este cabrón, pues su chingada madre, ¿le va usted a la América, compa? De corazón, tacho. ¿De niño le dijeron que le tenía que ir a la América o qué? Va a ganar ahora, tacho. No, madre. No, lo que pasa es que tú veías chabelo, ¿verdad? Veía que ya esa, que esa, dice, le amaneció un celular y dice que se lo trajo Santa Claus, ya sabrá. Todavía le va a la América a este cabrón. Mañana, mañana el tacho va a transmitir con este vivo. ¿Qué no ves? Aquí andamos en los tacos, en la calle de Rolando Arjona, esquina con la tuna. Me vienen chingando los tacos. Y hay un chingo de americanistas aquí, hijo de su chingada, con ganas de tirar una bomba ahorita aquí para que los cargue la chingada a todos. Me caen tan gordos los americanistas. Aquí me están diciendo que no, que va a ganar el América. Les digo yo, ojalá que ganen, hijos de su chingada madre, les digo, porque no les da vergüenza. Tienen perdiendo desde que, no ganan nada de esos cabrones. Neta que yo le voy a las chivas, compa, pero ojalá que ganen, neta. Me daría gusto para que ya tengan algo de qué hablar, compa. Pues su chingada madre, qué equipo tan malo. Mañana, mañana voy a venir a desayunar otra vez. Y me voy a reír a carcajear de ustedes, compa, en su propia cara. Pero si ganas la me te pones esta. No, qué me voy a poner, chingan a su madre. Así es, prueba, los tacos están muy buenos, nomás que son americanistas, pónganse truchas. Roberto Contreras, saludo Roberto Contreras. Si no golleteé, ¿cuánto me cobró, compa? No, pues, uno se dice, tacho. Ah, pero me cobró, ¿verdad? Sí, a huevo. Ah, pues, te dicen que ando, vengo a golletear. Willy Saldaña, pinche golletear. Ven, chingan a su madre, son americanistas esos dos. ¿Cómo no van a andar chingando a su madre? Daniela, desma, los americanistas los hacen felices. No, ¿qué van a ser felices? Bueno, ni chingan a su madre, son americanistas. Danielita, sobrina, mejor cierre el chat, Danielita. Estoy hablando puras estupideces. Es mi sobrina. Pero ya me voy, me comí un taquito de manzana y dos de cuajo, muy buenos. A las plebes les prometí que las iba a llevar a Loxo, por eso las tengo allá arriba del carro, güey. Las tengo bien tranquilas, según. Ya están me alejando ya. Ya me voy. Le, muchas gracias, eh. Ánimo y no lo mañana. Mañana para que se traigan sus pleyeritas de las chivas, por favor. No, hombre, tacho. Mañana los guachos. Adiós, chivista mayor. Allá anda el chivista mayor atrás haciendo salsa. Aunque les duela a los aguiluchos, así es. Bueno, padre, estamos viendo.